Hola, ¿cómo estás? Estoy en el reto de Código de Huazanga. Hoy es el día número 39, siempre se me olvida. Y hoy es un día sábado, estoy por aquí caminando, estoy dando una vuelta. Para mí el día sábado significa un día normal, porque, entre otras cosas, no trabajo en ninguna compañía, trabajo de cuenta mía, de lunes a viernes soy trader en la Bolsa Valores y pues la realidad es que no. Pero los sábados me gusta mucho porque mi esposo está en la casa, mi hijo está en la casa, ahorita en este momento me vine a caminar un ratico y en la noche salgo, me gusta mucho salir a bailar, voy donde algunas amigas mías, salgo, me divierto, trato de llevar la vida, es como, me gusta mucho la, digamos, salir, salir como a divertirme un ratito. Entonces el sábado para mí es un día muy especial y la realidad es que lo disfruto muchísimo. Eso es lo que significa para mí un sábado. Bueno, los dejo y nos vemos en el próximo video. Chao. Suscríbete a mi canal. Chao.